Siguiente combate en la vía número uno, categoría Junior, hasta los 52 y duramos pelear a 3 grados tipo político, en la esquina Roja de Jalisco, Ángel Norbert García, en la esquina azul, Moreno, Víctor Uruguay de Pornucena. ¡Gracias! 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 El vencedor, el vencedor del combate y campeón en la categoría entre los 57 kilogramos por RSC, referencia de combate en el tercer acento de la escena roja, el semáforo de la escena abrera. Personal técnico para el siguiente combate, el referencia de la escena roja, posición 1, posición 2, el tercer acento de la escena roja, el tercer acento de la escena roja, el tercer acento de la escena roja, ¡Vamos, Raúl! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En este gol, en este gol del combate y campeón de los 52 kilogramos del personal médico de Bolsero, profesión dividida de vestir a 100 coreros, un colombo de la población. ¡Gracias! ¡Gracias!